Llegamos, llegamos, no, no, ya nosotros ya no hemos llegado, ya llegamos aquí, pisamos tierra, las bullas del día Carlos, mira, mira, yo soy admirador full de mi amiga Nachel Abogal que está rodando una película aquí, durísima, si, está rodando una película aquí, viene foto, voy a tirarme una foto con ella, voy a decir Nachel, vamos para el colegio, la tírala tú, para que no se vea tan chicle, tírala tú, señores, ay, 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 no se rompe, y dale edición, lo que tú quieras, vaya, señores, Nachel Abogal, nuestra amiga, en nuevo video de Don Miguelo, señores, Don Miguelo siempre, por eso es que me dicen que yo defiendo mucho de Cacu, pero que ahí tiene calidad en lo que hace, si es un comentario y lo hace con peso, esa fumadera que ahí tiene, me tiene loco, con esos cigarrillos, el cigarrillo de los popes, no, esos son caros, que cosa más linda, Dios la bendiga, es una vaina bien hecha, sin maquillaje a lo natural, sabe bailar, sabe cantar, sabe hacer de todo, ¿quién es este? Es el nuevo título de video clip de los compueblanos, Franco Macorizano, Nachel Abogal y Don Miguelo, Abogal, así tienen que decirlo, Abogal, el tema, el reconocido artista urbano, ha recibido buenas críticas en sus letras, y en menos de un día, si ha vuelto tendencia en YouTube, con más de 245 mil visibilidades, ay, 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 tendencia número uno, número uno, un aplauso, número uno, ay, ay, el audiovisual, el audiovisual tiene a los fans de ambas figuras, nativo de San Francisco Macoriz, e entusiasmado por este trabajo, que busca afianzar más la carrera de Don Miguelo, en el video se ve Nachla, pasearse en una bicicleta en la calle Santo Domingo, con su peculiar estilo, que es propio de nuestra amiga Nachla, Bogal, señores, no se puede poner un chin, no se puede poner, ponganlo un chin, ponganlo, dale, 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 a los gachos del diablo, porque necesito de otro, es difícil asimilarlo, señores, ahí está, ahí está Nachla, tú sabes que hay que felicitar a Don Miguelo y a Nachla, Don Miguelo que tuvo la visión, porque Nachla es una persona que tiene cero tasas de rechazo, por parte del público, a todo el mundo le gusta, es una persona que influye, una persona que jala público, y por eso ha tenido la aceptación que tiene, un complemento de los dos, aunque Don Miguelo es una persona que a la gente le gusta, pero Nachla también es una persona que influye muchísimo, y la calidad del video, han hecho algo que ha revolucionado, y convertirse en tendencia número uno. Claro, claro, es así, porque los dos son de aquí, y los dos hacen un buen trabajo, ¿por qué? Porque Miguelo cuando saca una producción, usted no se imagina, cuando él saca una canción, usted no quiere ni estar al lado de él. Y hace un escándalo de esto, el like que hizo, saca una canción, y se pegó durísimo. Claro, porque él lo hace bien, es como dicen por ahí, que usted tiene que hacer, si va a hacer algo, tiene que hacerlo bien, para que eso influya mucho, y felicitaciones a Nachla Bogart, su equipo de trabajo también, que son unos muchachos de Santo Domingo y España, me parece que yo estuve con ellos anoche, pero ya no estaba, y andan en San Francisco, sí, por eso no está la foto, pero en San Francisco de Macorí entero, están cogiendo toma, eso es, usted ve eso, usted piensa que es el presidente, pero son como siete vagones que andan ahí, porque ella es una profesional en el cine, usted entiende, y tiene un equipo excelente. Y ahora mismo está firmando una película de su, que ella está haciendo la directora de la misma. Claro, es así, el colegio de nacimiento, también un saludo a Delvin Peña, que siempre está ahí en el nacimiento, y yo estudié ahí también, cuando ya estaba, y esa muchacha salió de aquí mismo, de San Francisco de Macorí. Qué grande se ha dado. Qué grande se ha dado. La mano de tirapiedra que hay aquí, aquí hay artista también, ¿eh? No, para que no pueda diga, no, que esto es lo otro, que no, eso no es así. Aquí hay calidad en lo que se hace. Televisión, música, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí no hay de todo.